Bienvenido un día más al canal, yo soy Lourdes, hoy os traigo un paquetito, bueno antes de sacarlo, deciros pues que es la página donde yo casi siempre he colaborado con ellos, que me encanta esa página, tenéis muchas cosas que os he traído de esa página, que son muy económicas de precio y que más, ah y os acordáis de las pinzas negras también, la misma página os lo he traído aquí porque me la he pedido mucho en los bordas conmigo y en los directos que hago y voy a mostrarlo aquí para que veáis como lo tengo colocado yo, deciros que son, me encantan las pinzas estas, desde que la cogí en la colaboración de esta página, la estoy utilizando, no sé si llevo dos meses desde que la cogí tres meses, por ahí llevo eh, la cogí y la he estado probando día tras día y la verdad que estoy encantada con las pinzas, ahora os enseño el paquete, os voy a enseñar primero como tengo yo las pinzas, por si os animáis, os dejaré también el enlace de las pinzas porque esta es la misma página así que, ya sé que hay muchas que estéis probándolo eh, porque lo sé, pero os animo a las que no están, las que estéis dudosas todavía a que las probéis que son fantásticas mirad, yo las tengo así, la enseño por aquí, porque os dejaré el enlace a alguien también de las pinzas estas y mirad, lo tengo de esta manera, lo tengo en esta madera al principio me lo puse lo que es la mesa, pero luego pensé que en esta madera me vendría muchísimo mejor, porque me la puedo llevar donde yo quiera y las tengo aquí colocadas, solo tengo que mover un poquito las pinzas según el bastido que sea y yo las tengo puestas así, yo bordo directamente así, con las pinzas para atrás, aquí engancho el bastido y yo puedo rematar por detrás fácilmente y hacer las dos manos podéis ponerlo de varias maneras, también las tenéis en el canal que hice vídeos poniéndolo de varias maneras y os animo que las probéis porque yo estoy encantada con ellas la he traído porque en el domingo me lo pidieron que la enseñara y no sé si se enseñó bien o se vio bien ya que estoy haciendo el vídeo y es de la misma página por lo que he querido enseñar y darle la clase a la página por esta maravilla de pinza que a mí me han encantado y estoy muy contenta con ella y bueno y ahora viene lo bueno el paquete ahora viene lo bueno, chicas no he ido que esto tiene cositas que están muy bien y sabéis lo que me ha pasado, que me he abriado las tijeritas vengo enseguida no he ido, eh ya estoy de vuelta, ya tengo mis tijeras pero si no lo puedo abrir, es un embossi porque no lo he abierto pero me hace mucha ilusión lo que va a contener aquí así que voy a abrirlo ya porque ya tengo ganas de mirar, aquí está el paquete, no está abierto, eh no está nada abierto, me llegó ayer ayer tarde me llegó y vamos a ir a punto claro, como no con cuidado porque ya más de una vez he abierto así y me he cargado un poco de la bolsa así que no quiero romper vale, no, no estoy rompiendo creo aquí, vale mirad, aquí están los productos, vale ya veis que son tijers y vamos a enseñar el primero son dos tijers el primero y asume un poco la cámara porque así ve un poquito mejor el primero ya sabéis que es de la marca Sundar os dejaré hoy me sabría deciros que voy a dejar los productos en la cajita de descripción tanto a la página web y a la junta también para que se animéis que están muy bien ya sabéis que yo lo estoy utilizando ya lo estoy viviendo todos los vídeos lo utilizo cuando gordo lo tengo en mi sitio de gordado y deciros a ver si hay algún descuento o algo mirad sí sí, sí, sí sí que hay sí hay un código aquí que intentaré promoción de julio tenéis una promoción de julio y 18% de descuento en todo el sitio más de 39 ahorro con 3,90 bueno lo dejáis todo por aquí voy a hacer una captura no sé que luego me se vaya eh la promoción porque muchas veces he dicho la promoción y hay un código ahí que no sé si es para a ver a ver si puedo hacer la captura me dejan es que cuando dice bueno ya la he hecho así que la voy a poner por aquí para vosotras vale tenéis un código será un código cupón voy a intentar vale yo creo que sí es un código cupón para hacerte un descuento tenéis 7 días para utilizarlo os digo más cositas el envío de Kreti de pedido superior a 49 dólares ya sabéis os lo pondré también por aquí que eso seguro que me va a salir lo otro me daba cosas por si no me salía ya y por eso he hecho la captura para ponerlo el vídeo lo voy a subir hoy eh así que tenéis 7 días para poder comprar cualquier cosa en la página os harán un descuento con el código ese que os sabrá por aquí vale pues vale vamos el primero es a ver vale el primero es este 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 me encantó ya vaya tiempo no se ve bien con la pegatina así que voy a sacarlo para que se vea bien este me encantó muchísimo ya tomé algo así pero no sé por qué no lo cogí pero sí me encantó y esta vez lo he cogido porque lo he visto muy así muy refrescante muy de verano muy o sea que yo voy cogiendo así como me vea el sistema y como hace tanta calor por esta zona yo no sé este año este año estoy lo estoy pasando muy mal con la calor es el primer año que lo estoy pasando mal y claro y cuando veo cosas así que veo el mar por ahí o voy un poco del agua o veo cualquier cosa y ya pienso que me va a refrescar y me da por coger aquí así y este pues me dio por cogerlo por eso porque lo vi muy refrescante y lo vi muy entretenido tiene muchísimos detalles si se dais cuenta mira tienen la ropa aquí extendida con las pinzas no sé si lo veréis mira aquí tenéis también un gatito y aquí también tienen ropa extendida con sus pinzas a ver mira una señora que baja por aquí por las escaleras y aquí esto es un perro que tiene muchísimo detalle mira la alfombra el buzón con el el buzón con el postán algo así claro el buzón mirar tiene aquí el número de la casa el 12 con un barco algo así tiene aquí puesto aquí por un 12 con un barquito aquí dibujado será lo de la casa a ver hay dos chicas aquí que se van diciendo sea lo del embarcadero aquí para lo de la vela porque tienen una vela aquí en el carro este solamente para ponerlo allí está muy bien las casas que están por aquí al fondo el puente con flores este ahí tiene trabajo mirar aquí tenemos a un gatito a ver aquí un gatito con un pez tan sé que lo ha pillado y se lo lleva para comérselo recuerda mi Daisy aunque mi Daisy el pescado poco mirar tenemos aquí también la puerta tenemos como una cestita con botellitas de leche y aquí pone un cartel que pone algo de chape puede ser chape ahí hay un cartel que pone chape algo así y esto se ve como si fuera una tienda puede ser ¿no? de 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 las pacas y todo eso oye pues está muy chulo ¿eh? pero sí que tiene que tener trabajo no lo he visto ni nada pero tiene que tener trabajo porque veo mucho punto lineal ¿eh? yo de ahí cuenta tengo mucho punto lineal pero bueno no pasa nada sin el punto lineal pues no se puede muy bien es de cam 14 a dos hebras y va a medir 48 por 44 ahí tiene ¿vale? está chulísimo le pone aquí porque tengo el entrado puesto ¿eh? por eso abajo veía así un poco de viento pero tengo ventiado puesto el precio de este es de 9 euros con 92 ¿vale? muy económico a mí esta página siempre me han gustado porque esto lo he visto más caro en otras páginas ¿vale? tiene eso aquí bueno deciros porque tiene seis folios completos ¿vale? el grandecico seis folios completos y se supone y se supone que son cobertura completa porque está todo bordado hasta el cielo mira hay pajarito y todo ahí no me he dado cuenta a ver si mira así mira hay pajarito y todo aquí qué chulo precioso vamos a ver el gráfico como os he dicho sí que tiene punto de línea un montón ¿eh? montón 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 mirad tan solo para empezar que yo empiezo siempre por la parte izquierda superior pues ya empezaría con el punto de línea pero tiene muchísimo detalle ¿eh? y se ve todo muy bien mira ve la señora como baja por aquí mira esto lo que yo he dicho que ponía el velero este con el número 12 aquí ¿veis? qué chulo mira la ropa con las pinzas aquí cogida a ver por aquí hay algo más que se ve mirad los pajaritos los pajaritos es punto lineal ¿eh? hay bastante punto lineal ¿eh? mira mira el gatito aquí en la ventana con la ropa todavía aquí extendida con pinzas a ver ¿veis? parece que sea una tienda de velero que vende a lo mejor cosas de para los para los parcos y todo eso mira el faro qué chulo vamos a ver por este lado mira las señas de por ahí el pie el buzo ¿veis? post pone post mira el perrito la alfombra con las piedras con las piedras del suelo tiene mira para regalar plantas por aquí mira ahí tenemos el mar con los veleros aquí las casas al final mirad aquí hay una chica y detrás viene otra con un carro y el velero por aquí solamente irán a a soltarlo mira el gatito aquí con el pescado que se lo hierva para comérselo hombre qué mono tiene mucho detalle muchísimo detalle mira tiene hasta las hojas caídas por el suelo de las flores mira la cejita con la leche tiene bastante detalle está muy bien estos vienen con la leyenda moderna esta la nueva este del gráfico que es de aquí de lo que hemos visto de aquí del papel y en este lado es la leyenda de la tela los símbolos que vienen de la tela ¿vale? pues colores tiene cuarenta y cuarenta y cuatro en total ¿vale? colores ahora punto de cruz completa tiene cuarenta y tres colores tiene medio puntada media puntada que son que son un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho de medias cruces y punto lineal tienen tres hemos dicho que tenía cuarenta y cuatro colores ¿no? pues uno de cuarenta y cuatro colores viene para el punto lineal ¿vale? más dos que se cogerían de aquí ¿veis? cuarenta y cuatro de cruces completos son cuarenta y tres estos son medias cruces y el punto lineal la verdad que está muy bien vamos a mirar la tela la tela me encanta porque viene muy landigas ahora vamos a dejar hilo hilo vamos a ver a ver no le he puesto esto va así bueno sí que viene cambio de color un poco pero por zona ¿eh? no todo mira por ejemplo esta perdona esta zona de aquí sí que viene así como un poco de cambio de color luego la zona esta de aquí que es del puente a ver del puente ahí ahí también tiene un poco de cambio de color ahí también que es de una planta que hay ahí al lado de la puerta pero por lo demás está muy bien porque hay lo que también de color ¿eh? que no es todo está muy bien de puntada tiene 220 por 198 puntadas ¿vale? aquí viene rematada que sabe que esta marca siempre viene con el borde rematado que está muy bien la tela la verdad es muy blandita y vamos a ver los colores a ver qué tal ¡oh! mirad 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 que tono de color más chulo bueno viene para empezar el organizador que me encanta y viene con dos cartones extra no viene ninguno ¿ve? el 44 el 310 el para el punto de línea solo con negro no se hace cruce ni nada ¿qué? punto de punto de línea con él claro son todos verde azul amarillo rosas si hay rosa amarillo ya lo he dicho algo de marrón bueno más o menos ¿eh? azul también porque su amor tiene que haber bastante pero mirad que tono más chulo mirad empezamos con el negro blanco mirad que chulo mirad que verde que chulo el verde este estos son más claricos ahora vamos a por este lado este lado viene más así como con más azul mira mira que verde que bonito este también me encantan los verdes cuando brillan así me gusta mira cuánto azul este también es azul pero es más clarito ¿vale? a ver este mira este es un rojo puede ser sí un rojo rojo que lleva ah vale la carretilla esa la camiseta de la chica lleva rayitas vale mira el marrón mira el marrón que chulo mira hasta un morado hay un morado también el morado este el morado este donde viene el morado este a ver chica no la encuentro el morado tiene que llevar ah vale sí claro aquí el morado lo lleva por solamente por las flores del del puente por la parte esta de aquí es un morado pero muy muy clarico estoy como tirando la rosa pero no es rosa morado la verdad que tiene que dar chulísimo pues estos son los organizadores que a mi me encantan la verdad que mira vienen muy bien los hilos largos y unos colores preciosos mira voy a hacerlo así para que veáis más o menos los tonos de de color que tiene son colores preciosos preciosos y la verdad que pues está muy bien a mi me hizo mucha ilusión cuando lo tenían y digo pues lo voy a cocer porque ahora para el verano parece que vamos buscando cosas así a ver si nos refrescan pero que va bueno este es uno vale vamos a por el siguiente esto lo voy a dejar así vale y ahora con la tijera aquí encima que no se huele el siguiente a ver ah vale aquí tengo un accesorio vale ya no me queda nada más queda este y un que tiene accesorio y ya está se va a ir lo dejamos en el suelo bueno por el siguiente va a ser este y voy ya a enseñar a ver el precio de este cuesta 10 con 83 está muy bien voy a subir la cámara para que veáis este me encanta ya sabéis aquí tenemos el mar con casa hay una pizzería por aquí si no me equivoco algo así o hay un restaurante y por aquí hay un hotel esto es un hotel pone por aquí un hotel y esto es un restaurante creo que pone algo de pizzería o algo de eso ah vale veis como si había un cartel por aquí que pone una pizzería yo sabía mirad tenemos las palomas aquí voy a sacarlo a ver mejor este parece que viene gordito este es lo mismo os suena os suena muchísimo mira las palomas que chula este me encanta este tecán 14 a dos hebras y va a medir 60 por 42 este es grandecico este tiene su trabajo mira creo que esto es una iglesia lo que hay aquí si mira tienen barcas también por aquí metidas a ver si os puedo enseñar la barca ahí hay una barca mira la iglesia mira las casas que chula el restaurante hay con sus mesas el hotel y ahí bueno aquí no lo voy a ver ahora en el gráfico lo pongo mejor vamos a ver el gráfico lo tenemos aquí pues mirad le pone restaurante aquí que lo que os he dicho yo y el hotel lo tenemos aquí está muy chulo no se ve así mucho punto lineal eh tiene por ahora en estas dos hojas tienen en los en los nombres de los restaurantes y del hotel vamos a ver otra hoja vamos a ir a lo de las palomas también porque quiero ver las palomas perdona sé que hay algunas que no le gusta el rollo ese de la sopa a ver tiene el punto lineal solamente en los carteles mira la pizzería a ver pues esto es cobertura completa eh y no es no tiene ni cambio de color ni confetti este se va a bordar muy bien quitando por la zona abajo cuando hay más parecitas y eso pero lo demás no tiene nada de cambio de color ni nada de eso está todo muy bien en este folio mirad el jarrón el que tiene el punto lineal y habrá algo más por ahí pero no tiene mucho punto lineal esto ni la silla tiene punto lineal pensando que si tenían punto lineal y me viene mira las palomas las palomas si tienen punto lineal los jarrones ya sabe que si tienen punto lineal y las barcas también tienen punto lineal vale está muy bien todo vamos a dejarlo aquí por ahora y vamos a centrarnos con la leyenda pues este viene con 8 folios completo porque el cielo también se borda vale se borda todo viene 8 este grandecito este creo que eran 6 no si y este 8 tiene 2 folios más las leyendas son de estas que a mi también me gustan me encantan estas leyendas si siguen haciéndolas así pues mejor a mi por lo menos me gustan porque yo saco este folio como no tiene aquí nada me lo pongo en una funda transparente y ahí viste mis pinzas hay una pinza aquí donde cojo yo lo gráfico yo me lo engancho y voy mirando los símbolos desde ahí así y son muy cómodas yo por ejemplo ahora mismo lo tengo así ¿no? pongo aquí mi bastidor y mi proyecto y las pinzas yo me la pongo así espero que la enganche bien se ha soltado y entonces yo cojo la engancho hombre le pongo el protector ese y me lo pongo así directamente entonces yo ya miro mi mi leyenda no hace falta de quitarle las las pinzas a la tela son más cómodas yo es que me voy buscando mi apaño y esto me viene muy bien por eso por eso me gusta a ver otro truquillo que os doy pues bueno pues los colores colores tiene 50 colores para cruces completa lo estoy diciendo porque en el otro que me llegaron era igual que este pero de otra marca tenía 25 colores ya os haré un vídeo con la comparación de uno y otro de una marca y esta esta es la que a mi me gusta porque contra más colores pues es verdad que se ven mejor las cosas aunque no tenía mucho punto de línea pero el otro no tenía ni punto de línea ni nada y tenían pocos colores no sé yo como se vería eso yo sé que las palomas yo voy con las palomas me encantan las palomas y las palomas no las veía ahí muy muy bien esta sí porque tiene el punto de línea y puedo yo sacar la forma de las palomas y este me encanta bueno vamos a seguir tiene medias puntadas el otro no lo tenía medias cruces y tiene 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 de medias cruces vale y 3 de punto línea que es lo que más da la imagen los detalles tan chiquitis pues da se ve mejor y la verdad pues eso que me ha encantado este estoy en ahora mirar para deciros mi cumpleaños es el jueves el día 3 de agosto pues lo mismo lo empiezo porque era uno que a mí me gustaba y me estaba haciendo tenía ganas de tenerlo porque a mí todo esto así me alegra muchísimo y y como llega el día de mi cumpleaños que es vamos a ver cuántos días queda mientras me lo preparo a ver quedaría esta semana este jueves que viene ¿no? sería dentro de dos días ¿no? porque hoy estamos a Marte ¿vale? Marte 25 estamos pues pues yo lo voy a preparar para para el día 3 de agosto que sería este jueves no al otro para el otro para el otro jueves sería mi cumpleaños entonces lo mismo empezaría este porque este me encanta este me enamoró bastante y la verdad que lo voy a empezar y me sigue enamorando así que para mi cumpleaños haré el borda conmigo si no pasa nada porque quedan todavía esta semana y mitad de la otra pues haré un borda conmigo si no pasa nada y lo haré con este para el día de mi cumpleaños que yo ya lo empezaré por la mañana seguro pero por la tarde os haré el borda conmigo con él y nada vamos a ver la tela vamos a ver wow que bonito este me va voy a tardar en él mirad que grande que es mira que chulo me encanta mirad los símbolos están muy bien los cuadrados están muy bien muy bien muy bien muy bien está todo perfecto me encanta veis las palomas las palomas están aquí yo estoy con las palomas las palomas chiquitas mirad las palomicas me encantan me encantan me encantan me encantan es que me recuerda cuando yo era pequeña yo cuando era pequeña en mi casa teníamos tórtolas no sé si lo conocéis vosotros el nombre de tórtolas no eran palomas ni palomos ni nada de eso eran tortas parecido pero no eran palomas eran tórtolas y me recuerda a eso cuando era pequeña en mi casa teníamos un patio y teníamos con eso las tórtolas en una jaula también teníamos conejos y eso pero yo me acuerdo cuando era pequeña que teníamos tórtolas y estoy con eso porque me recuerda cuando era pequeña y la verdad porque me encanta realmente bueno de puntada a ver si la encuentro porque ya estoy tan enamorada de este que no encuentro las puntadas aquí mirad las puntadas son 284 por 190 puntadas es cobertura completa ¿vale? este voy a tratar en hacerlo también que sabéis que estoy haciendo el otro que empecé el día de la madre también lo estoy realizando también que ya llevo un buen trocico pasa si eso cuesta un poco pero ahí estoy tirándole también y este lo voy a empezar para eso para mi cumpleaños venga Lourdes que aquí no pasa nada el día de mi cumpleaños es vamos a ver los hilos los hilos tiene que venir vamos wow de todos los colores esto esto está chulísimo mira y vienen los organizadores que me gustan vienen con las dos agujitas no os he dicho que en el otro también vienen con las dos agujas siempre vienen con las dos agujas es raro que no vengan siempre vienen con las dos agujitas ¿vale? y vienen dos cartones y vienen unos colores chulísimos 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 voy a sacarlo por aquí wow que bonito mirad que verde que chulo me encanta a ver que vea por aquí y aquí un marroncico wow que chulo mirad mirad hay ahí de morados no sé para dónde se llaman morados eso mirad que bonito hay por este lado que tiene muchos colores este este lo hemos visto o no mirad mira que verde chulísimo me han encantado realmente me gusta mirad que colorido a ver lo voy a poner por este lado que se vea bien mirad precioso bueno lo último que voy a enseñaros ya que estoy con este aquí pues un paquetito de agujas del 22 me confundí quería coger el del 26 pero se ve que me confundí como hay varios cachar varios símbolos de esos de de bote pues se ve que me confundí y cogí el 22 pero no pasa nada vale no pasa nada este es que como pone 34 centímetros pues yo no no 34 milímetros pues yo eso no entiendo pero bueno pone 22 se ve que lo puse mal pero no pasa nada eh no pasa nada y vale y cuesta 0,89 vale vienen 10 agujas un lote de 10 agujas y esta es para el K11 vale porque son de estas gorditas para este no sirve y vienen 10 son gorditas eh vienen muy bien eh no vienen feas ni nada y vienen con el cabezal de oro y vienen muy bien y en el botecico que a mi me gusta que me vengan así en botecico porque lo vas o vas teniendo así otro lo puedes llevar a cualquier sitio y pues nada esto es lo que quería enseñaros daros las gracias por llegar hasta aquí al final del vídeo de haberme acompañado a descubrir que voy a empezar para mi cumpleaños que no lo tenía previsto pero al verlo pues me he enamorado más todavía más que en la foto así que lo voy a empezar a ver donde voy a esto lo voy a tener así porque lo voy a guardar en una carpeta en una bolsa que me va a traer el marido y y luego organizaré los los hilos los organizadores y su esposa y forraré su actidor el que va a llevar y todo eso este lo voy a tener que preparar para la semana que viene ya lo tengo preparado para el día 3 por la mañana empiezo este y por la tarde hago el borda con este pues nada espero que os haya gustado gracias por estar aquí suscribiros a las que no estéis suscritas dais al like compartid el vídeo os dejad de todos los links en la cajita de descripción las pizas ya sabéis como me enamoran deis las gracias a la página web la verdad que son un encanto y estoy muy orgullosa con ello realmente y nada nos vemos esta tarde en el borda conmigo chao y lo que nos vemos en el próximo y lo que nos vemos en el próximo